El primer día de apertura de bares y restaurantes con mesas en las veredas en la ciudad de Buenos Aires, la agencia gubernamental de control clausuró 12 locales por no respetar las normas y el protocolo dispuesto. Hubo dos que fueron cerrados por organizar una fiesta clandestina dentro de las instalaciones, algo totalmente prohibido en esta fase de aislamiento. En otros, la sanción fue por violar el horario para la venta de alcohol, que es hasta las 20, y el horario de cierre a las 12 de la noche. Algunos bares y restaurantes sancionados no cumplieron con el distanciamiento de al menos 1,70 metros entre las mesas. Los comercios clausurados están ubicados en los barrios de Palermo, Agronomía, Caballito, Constitución y Liniers.